Buenos días. A la mujer tildada de pecadora, el Señor Jesús la perdonó. Y debe alegrarnos y llenarnos de esperanza la respuesta que Jesús da a los que pensaban mal. A quien mucho ama, mucho se le perdona. Yo soy pecador y es un desafío para mí el perdonar a los demás. Estamos acostumbrados a decir que el perdón es sólo de Dios. Dios perdona, pero también nosotros podemos perdonarnos los unos a los otros. También nosotros podemos liberarnos de los rencores y de los prejuicios y recibir el perdón. Es hermoso ser perdonado, pero la experiencia nos dice que es más sabroso perdonar a los demás. Cuando rezamos el Padre Nuestro, ponemos condición para recibir el perdón de Dios. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. El perdón es la manifestación plena del amor. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Y al que ama, se va convirtiendo cada día más a tener el corazón mismo de Dios. Pasen buen día.